Muchas gracias a ti, muchas gracias, muy rico y aquí estamos para esperarnos, necesitamos que llegan para acá, escuchamos unas grías, pedirlos del día a todos, que viva el rock, el rock, el proema. Ahora sí que vamos a hablar un poquito del disco, ¿cuántos filmes van a hacer el disco? Ahorita estamos trabajando sobre dos temas como inventarios, pero vamos a lanzar un sencillo, que ahorita el sencillo es el que nos importa ahorita para nosotros, que va a ser el circuito de noviembre, el circuito de noviembre todavía, no tenemos la fecha porque estamos cargando todo, se está trabajando todo, se está trabajando todo, se está mezclado ayer, se está a cargo de Gerardo Ramírez, y que le mandamos un saludo hasta allá, que se hacen un trabajo excelente, para la gente de Cancún, que viene con el video por acá, que es un día de belleza, a ver, producciones. A ver, Romito, ¿cómo te sientes? Después de haber estado en una banda anterior, que bueno, vienes de una escuela, pero ahorita, ya con esta nueva banda, ¿cómo te sientes? Pues muy contento con la oportunidad de nacer, que lo sabes, tuve un accidente muy fuerte hace mucho, entonces que le estén dando otra oportunidad de vida, otro proyecto, volver a su vida al escenario, hacer lo que me gusta, todas las cosas que aprovecho para que yo te agradezco a Cristal de Cero, porque aprendí mucho con ellos, una etapa muy bonita, logré metas que me propuse de niño, que eran muy importantes para mí, así que estoy muy contento con la vida, de estar aquí, de poder seguir rockeándole al 100%, ahora con Johnny, que tiene una visión muy parecida a lo que yo estoy buscando, vamos con todo, vamos con el sol, ya grabamos un video que quedó con una calidad muy buena, entonces, pues nada, muy contento con todo lo que estamos haciendo, y espero que a todos les guste, nos apoyen muchísimo. Sabemos que ahorita no podemos decir el nombre de la banda, y que eso va a ser el día de la presentación de la banda, del video, del disco, pero entonces háblenos acerca un poquito de los temas y del género rockero que ustedes están manejando. La situación que nosotros estamos manejando más o menos va a ser hard rock, ahorita vamos a decir, el tema que vamos a lanzar es un poquito de lo que es hard rock balada, pero hay sorpresas que vienen de otro porque somos una banda de tierra.